¡Buenos días! Vamos a comunicarnos, a ver cómo se realiza y hacerle un pequeño seguimiento a una bifurcación que quiero hacer en la línea de Guppy HB. Claro, para eso necesito un macho, y un macho de unas determinadas características, el por todos conocidos Full Black. Voy a dejar esta línea por un lado, que da hembras y machos HB, un macho muy bonito también, que ya os he enseñado otras veces. A ver, este por ejemplo, es un macho, sí es verdad que tiene la aletita corta y tal, pero no es un macho feo. Ahí hay otro. Hay un harén de hembras, porque los machos la verdad que los voy sacando porque estresan muchísimo a las hembras, y siempre voy a dejar solo una proporción ridícula de macho en proporción a las hembras. Os aconsejo que hagáis lo mismo y que separeis machos. No tiene nada que ver el crecimiento de estas últimas en un tanque mixto que en un tanque solo de hembras, o con una proporción solo testimonial de macho, ¿vale? Las cambié de acuario. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es sacarlas del acuario y seleccionar unas hembras que queramos. En este caso, son estas. Hay por ahí un vídeo de cómo hacer esta paridera, que es la que más me resulta a mí, ¿no? Y en la que menos se estresan las hembras. Estas son las cinco hembras seleccionadas, no lesionadas, ¿no? Ni si fueran deportistas de élite. Seleccionadas. Y, claro, mi intención es que descarguen aquí la problema. Ya hay una que ha parido. Hay una que sí es verdad que ha soltado las piezas por ahí. Están todas para el final del tanque, casi todas. Y conforme vayan creciendo, aquí tendremos que ir quitando cualquier atisbo, cualquier pequeña posibilidad de que un macho de esta línea preñe las hembras y seleccionar un ejemplar full black. Mejoramos el negro y también me interesa meterle sangre nueva a esta línea. Estoy muy contento con ella, va muy bien, no me ha dado problemas, pero prevenir es mejor que lamentar. Cada cierto tiempo, en las generaciones de Guppi, hay que intentar cuanto menos meterle con cabeza algo de sangre nueva a las líneas. Así que, acto seguido, vamos a poner un macho de lo que estoy buscando, ¿vale? Ese macho que va a salir en el vídeo llegó en un pedido a una tienda, por casualidad, porque esas cosas pasan, en un pedido de Guppis variado. Me voy a poner en contacto con la tienda, a ver si es posible que si vuelve a ocurrir esa circunstancia, me guarden ese macho, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos a ver un vídeo. Además, la tremenda suerte que lo consiguió un amigo mío, que me alegro muchísimo por él, y está en sus instalaciones, ¿vale? Bueno, un saludito.